¡Una, dos, tres! ¡Vamos a ver la Madre Tierra! Muy bien. He vivido muchas cosas y está muy bonito aprender de la Madre Tierra. En la Madre Tierra aprendemos a jugar, a sembrar árboles y a cuidar la Madre Tierra. A mí la que más me gusta es cuando vamos a recolectar bichos, a recolectar semillas, o cuando venimos a jugar a la cancha. Te gritas jugar, a jugar y a divertirnos, eso se trata, ¿no? Pues me he sentido bien participando con mi opinión. Ahí me enseñan a hacer los abonos, cómo cuidar las plantas y a sembrar árboles. Juntar la basura, no comer con las chatarras, y hacer el filtro de agua, y juntar la basura. No tirar basura en los ríos, no cortar árboles, cuidar el medio ambiente. Para que no se contamine, y para que no se enferme. Para que pueda respirar. No contaminar la tierra. No tirar basura. No cortar las hojas. Como si ahora aquí hay mucho. No cortar los árboles. Sembrar árboles. Sembrar flores. Escuchar, respetar y compartir, y así pues. Pues hay que respetar a la madre tierra, no tirar basura, no quemarla. Hay que reciclarla, para no maltratar a los árboles o al agua. Hay que cuidar mucho el agua, que hoy se está acabando. Y también a los árboles, que nos dan oxígeno. Y pues hay que sembrar, no cortar. Hay que reforestar en los lugares que haya menos árboles. Y pues más, más este, no, no, este, echarle líquidos. También pues hay que cuidar del medio ambiente. Les diría que también ayudaran, que ayudaran su pueblo, para que también se mire bonito, como nosotros ya lo hemos hecho, pues. Yo quiero compartir mi experiencia en las jornadas por la madre tierra. Que aquí he aprendido a querer, este, mi tierra. Porque el campo sur es una vida muy importante para nosotros. De ahí nos alimentamos, de ahí vivimos, y de ahí sobrevivimos. Creo que debemos de tener siempre presente de dónde somos, porque nuestras costumbres y nuestra cultura es, este, lo más importante. Y donde quiera que vayamos, este, nuestra cultura siempre va a ir con nosotros. Madre tierra, te quiero mucho. Madre tierra, te quiero mucho.